La Hacedora de Reinas, Magaly Febles, al borde, con todos los trucos. Magaly, lo hiciste con Dayanara, lo hiciste con Denise y con tantas otras más. ¿Cómo, qué es lo que tú tienes que ver en una joven? ¿Qué tiene que tener esa joven? Que no importa que venga de un campo y de la pobreza como fue Dayanara, o que venga del barrio más rico y fino de la capital. ¿Qué tiene que tener ella para que tú veas el potencial que te dice, esa va a ser una reina? Mira, son unas cualidades que yo veo en las muchachas. Primero, tengo que ver, aunque sea la más rica del mundo, verle una humildad, verle una sencillez. Porque yo tengo otras maneras de trabajar en cosas que me destaquen. Tengo que ver esa humildad, esa sencillez, que tenga una estatura razonable, porque operarle la nariz, hacerle lo que le haya que hacer, darle las clases, cambiarle el look, cambiarle el cabello. Todo eso se hace. Todo eso se hace. Y lo más importante, que te dejen trabajar. O sea, que hay jóvenes que salen y no te quieren dejar trabajar. Y sobre todo aquí en el país. Sí, hablemos de aquí, de R.D. Porque aquí, yo todos los años fabrico reinas nuevas, sal con muchachas que nadie se imagina, que no existían, que nadie las conocían. Y de repente las convierto en figuras famosas por la plataforma que he creado en el concurso. Y tú sabes lo que ocurre, que se le pegan personas. Y hoy día, con lo de las redes sociales, es más delicado, porque cogen y le escriben en privado, empiezan a indisponer a uno, hablarle para ganarse la gracia de la muchacha. Y eso es algo que, con lo que he tenido que enfrentarme muchas veces, porque el chisme es lo peor que hay. Pero esa muchacha, si me deja trabajar, yo, cuando tuve que yo no llego a algo con una candidata, todo día ahí hubo una situación. ¿No te dejaron trabajar? Tú dices, ahí pasó algo. Porque es que yo sé por dónde entrar en el concurso. Igual, si la muchacha me da lucha, yo hago así, me recojo, la suelto, la dejo que fluya y la dejo que cumpla con su compromiso. Pero yo sé lo que va a pasar. Mis 100, una pregunta. Ay, yo quisiera saber, a Amelia Vega, ¿usted le vio el potencial? Te cuento, cuando a mí me trajeron, yo acababa de ganar con Denise. Leónel me presenta a Guillermo Cordero y le dice, mira, tú sabes que ella es la que preparó a Denise Quiñones, ella es dominicana. Y que sigue, ajá. Me dice, Guillermo, pero Maniti, ¿cómo tú no ayudas a tu país? Si tú eres dominicana y nosotros queremos ganar, mira que ahora tú tienes que venir para la república. Yo aquí nadie me conocía. Yo le dije, estoy a tus órdenes, nunca me han llamado. Y yo las veía en el concurso, las dominicanas, cuando competían, bellísimas, pero no tenían la preparación. ¿Qué se necesita para competir allá? Pero bien, me llama Guillermo y me dice que quería que yo viniera, que el señor Ramoncito Valle quería que viniera al concurso, que tenía la franquicia. Y le gustaría que yo los asesorara, que yo opinaba y me trajeron. Me pasaron todas las muchachas al frente. Cuando te pasaron esas chicas por el frente, ¿tuviste algo en Amelia? Cuando me pasan todas las chicas, varias veces, yo fui varias veces, el mismo Leonel estaba y yo le dije, bueno, ustedes aquí tienen control, que puedan, dice, no, 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 tú dinos, que tú eres la que tiene experiencia. ¿Qué te parece? Y la que tú le veas el potencial, esa vamos, porque nosotros lo que queremos es, el concurso lleva muchos años, 47 años. Sin una corona. Sin una corona, pero solamente tres habían clasificado en esos 47 años. Sí, es verdad. Entonces yo le dije, mira, yo pienso que la que tiene todo el potencial para, si no queda entre las cinco ganar, es esta persona que está aquí. Y me dice, Guillermo, ¿tú crees, hermanita? Bueno, ella es la hija, es la sobrina de Juan Luis, y esto, y digo, a Missy Univer no le interesa eso. Lo que le interesa es que ella dé una buena competencia y ella, cuando caminaba y salía y era... Ese garbo, ¿eh? Sí, ella, más que garbo, porque después ella pulió más todas sus destrezas, era su presentamiento, su vida y muy alerta. Ella miraba para allá y miraba para allá y ella era un radar, y eso es muy importante en la competencia. Es como un aura. Yo creo que es, que es lista, es una persona que es lista, porque la competencia no es nada más belleza, tú tienes que poder, que saber que tal, que tú entras, que las cosas, de eso tenemos muchísima historia. Entonces, yo le digo a ella, bueno, yo pienso que es ella. Todavía me voy, vuelvo, y me dicen, manita, ¿qué tú crees? Y yo le digo, ya yo les dije, yo pienso que es ella. Dice, Guillermo, si ella no sale, tú sabes que yo pierdo mi trabajo y todo. Yo le dije, no te preocupes, que ella de las cinco no baja, si no trae la corona. Hay que hacerle esto, hay que hacerle estas cositas. Y después, cuando terminó el concurso, en la noche, me la trajeron, que esa noche conocí al señor Edmond Elía, conocí a Judy Cool, y que también creo que compitió en el concurso. Y estábamos en la discotecadera, y entonces yo le dije, ya hay que hacerte esto, 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 esto. Y te dije, sí, ¿para qué gané? Le digo, ¿tú quieres ganar mis universos? Me dijo, claro. Le dije, ah, pues entonces te tienes que callar y dejar que te hagan todo, que te lleven a entrenar. Entonces, ahí yo le dije a Guillermo, yo pienso que ella debe ir, debe ir a enviarla donde Osmel, porque yo no la podía entrenar, porque por Ruth, por yo dar la mano a Ruth, a mí me acabaron en Puerto Rico. Tú tenías que respetar tu, bueno, que estabas con la franquicia de Puerto Rico en ese momento, no podías meterte mucho acá. Fue terrible. Entonces se la mandaron a Osmel. Me dijeron que yo, bueno, un lío, porque de que traicioné a los puertorriqueños, de ahí empezaron a hacerme chismes. Mi marido me dijo, ¿te sale de esto inmediatamente o nos divorciamos? Y yo tenía un compromiso contraído ya con la, con, con, esto pasó cuando, ya para cuando Denise, Denise, exacto. Entonces yo, yo dije, yo no puedo. Yo le dije, tengo que esperar terminar el concurso. Y yo le dije, no, es ahora que te vas a salir. Yo le dije, bueno, pues nos divorciamos, que me arrepiento 101 veces, porque, porque sí. Se sacrifican cosas en el camino. Muchas. Yo perdí hasta a mi madre por los chismes. Tú sabes que yo, a mí me impactó mucho que tú hiciste una declaración a raíz de la muerte de tu madre, donde tú decías que te sentías culpable por la carrera que habías escogido. Y yo, sí, siempre me he sentido culpable, siempre. Porque en este, este es un, el negocio o los concursos. Y yo le digo negocio porque es una empresa privada. No es, el concurso no es una entidad del gobierno. Y la gente lo toma como que es una empresa de gobierno. Y quieren sacarte y hay que sacarle, hay que, porque tú no estás de acuerdo con las cosas que ellos quieren, que algunas personas quieren. Y yo tengo que poner respeto. O me han pasado, aquí me han pasado muchísimas cosas. Allá me pasaron también. Y tú sabes que me dice, eh, un chismoso que había allá, que tenía programa. Yo me había sacrificado muchísimo con una reina. Yo siempre daba la vida a esas niñas, siempre. Y si en algún momento le he tenido que llamar la atención o le he tenido que decir algo, no es por maldad. Ni porque le quiero hacer daño, al contrario. Quiero ayudarla. Porque si ella triunfa, triunfo yo. Entonces, este chismoso se puso a, ay, me tocaste. Porque es que yo no he podido superar eso. Este chismoso se puso a decir que yo maltrataba a esa muchacha, que yo le había hecho daño. Y yo, no fue verdad. Ella la dejó su novio. Y un año después, que ella había renunciado, no que había renunciado, que ya había cumplido con todo su trabajo. Y me dijo que se iba a ir a vivir fuera. ¿Quién era ella? Una reina de Puerto Rico. Entonces, él me dice, ella me dice que se va a casar, que va a tener un novio. Y ella está bien. Porque yo no me gusta coger lucha con las cosas que son estériles. Y entonces, él se puso a levantarme calumniar. A mi mamá le encantaba el programa y lo estaba viendo. Y le subió la presión 280, 190 y le dio un derrame cerebral. Viendo los chismes. Viendo el chisme. Ay, Dios mío. Porque ella decía, como estaba hablando así de mi hija, ella se puso mal porque mi mamá trabajaba conmigo en el salón. Y mi mamá se puso muy mala. Y desde ahí, yo estuve recorriendo como ocho meses por todos los hospitales con mi mamá, hasta que mi mamá falleció. Y siempre, y falleció en mis brazos, yo con ella abrazada. Yo veía esa maquinita que iba. Perdón. Ay, Magali, perdóname haberte puesto en esa posición. No, está bien, pero es algo que yo tengo que enfrentar alguna vez en mi vida. Entonces, por ese chismoso, que era uno que, la Comay, que me inventaba todos los chismes del mundo, porque por coger rating, este, por coger rating, pues él se inventaba todas las calumnias del mundo. Entonces, lo peor de eso es que viene otra persona sin conocer a uno, y uno le dice un cuento de otro, y esa persona lo sigue repitiendo sin saber si uno es así. Y hacen daño. Y hacen mucho daño. Entonces, podemos decir con esto que verdaderamente no es un mito, que sí el mundo de los reinados y de las coronas es un mundo lleno de controversia y de chismes, es difícil. ¿Por qué las puertorriqueñas adquieren más coronas aquí? Por lo menos llegamos a finalistas, pero ¿cuál es la diferencia, brevemente, entre el potencial de la puertorriqueña y la dominicana, que son las que más están trabajando? Mira, yo he invertido todo mi dinero privado en esto, porque algunas personas piensan que esto es un negocio. La muchacha puede pagar una cuota que no da para nada, comparado al nivel del concurso. ¿No es un negocio? ¿Eso es un mito? Es completamente, para tú hacerlo con dignidad, no como aquí hay muchos concursos que la gente maneja a su manera, donde las personas vienen y ofrecen dinero, aquí no. Aquí la muchacha tiene que ganar por ella y lo hemos visto, yo viendo que una candidata no tiene las condiciones para ganar, tengo que dejarla correr. Aquí no se compran candidatas en ningún sitio, o sea, no se compra una corona. Aquí se usa que en concursos se negocie en corona, en mi concurso no se hace, no se puede hacer. Si yo lo hiciera, ni tendría dificultades, viviría como una diosa a costa de qué, de engañar a una jovencita que viene de un barrio, como en el caso de Yarisa Reyes, que por nosotros darle la oportunidad para que ella entrara y participara sin tener los recursos, que al día de hoy ella no me ha pagado la franquicia. Sin embargo, yo la dejé participar, porque estoy viendo mis mismas condiciones de cuando yo quería salir adelante, a yo prestarme a una muchacha que vienen y te ofrecen y te dicen, mira, yo te voy a dar tanto dinero si ganas esta. Yo digo, eso no es dinero y no se trata de dinero, porque yo no hago nada con cogerle a una persona que venga porque quiera que gane esa candidata, pero gana aquí, ¿y qué va a hacer allá afuera? No puede comprar los jueces de afuera tampoco. Magali, qué bueno que aclaráramos tantas cosas, porque siempre por alguna razón u otra estás en la candela. Siempre me van a poner en la candela y no es a mí la que venga, es al que esté, no, no al concurso, es la persona que esté al frente. Es esa mujer, es esa soñadora. Con un aplauso despido a esta mujer al borde. Qué orgullo haberte tenido aquí. Siempre, espero que vengas al concurso que va a ser el día ahora pronto. Invita, invita. El 26 de agosto. De hecho, le mandamos saludos a toda la gente de Santiago, que es la sede, mi primera vez en Santiago, así que ya saben que están todos invitados. Este año hemos hecho un concurso maravilloso. Mañana inauguramos el Parque de las Reinas. Bueno, señores, sí que estás invitada. Cuántas cosas lindas, qué bueno haber conocido más a fondo a Magali, para que no tantos dimes y te diré, sino conocer verdaderamente al ser humano detrás de tantas reinas que han brillado y nos han representado dignamente. Nos despedimos por este sábado y nos reencontramos de lunes a viernes al mediodía, como siempre en Estrella 90 a la 90.5 FM, en nuestra versión radial, junto a Diana Filpo y Gaby de Sangle, Mujeres al Borde Radio. Y seguimos también en las redes sociales, arroba Ingrid Gómez TV y arroba Mujeres al Borde RD. Cuento contigo. Gracias, amiga.